Tenemos más recomendaciones para la gente de Morena que está organizando en todos lados. Y esto tiene que ver con lo que son las actividades que pueden aglutinar personas, ciudadanos, alrededor de los comités. Los comités tienen diferentes carteras. Estas tienen que estar en activo todo el tiempo. Una de ellas, por ejemplo, que pueden utilizar bastante bien y que es de la que más falta reforzar, es diversidad sexual. En donde se pueden hacer muchos foros para hablar de sexualidad y sobre todo el amplio espectro que tiene este tema. Así, haciendo foros, congresos, seminarios, cursos, talleres, encuentros, cada cartera puede ir creciendo. La de salud, por ejemplo, se puede engarzar con la de deportes. Y entonces de esa manera pueden generar una jornada de trabajo en donde pueden estarle diciendo a la población qué es lo que pueden comer para estar mejor, para estar más sanos. Y también se pueden hacer diferentes campeonatos sobre fútbol o béisbol o lo que sea. El chiste es que haya mucha actividad, mucha creatividad, que la energía esté, que no solamente sea un espacio para estarse quejando, que el comité no sirva para lamentarse de todo lo que ocurre en el país, sino que haya algo mucho más proactivo y que haga que la gente vaya y que salga contenta. Porque imagínense ustedes un comité en donde tú quieres hacer un planteamiento de un cambio, una transformación comunitaria, que la gente solamente llegue ahí a obtener o a encontrar malas noticias y tristeza. Sería terrible. ¿Quién quiere ir a eso? Nada. Para Muros de los Lamentos, hay en Jerusalén. Y créanme que en Jerusalén las cosas no van a estar muy bien. Así que, por favor, lo que les pedimos a todas las personas que se están organizando en Morena, en todo el territorio nacional, es que sean creativos, que no sea un quejómetro cada comité y que empiecen ellos a generar cuáles son las líneas temáticas que pueden aprovechar mucho más y todo aquello que a su comunidad le interesa. Por ejemplo, buscar paredes para poder grafitearlas. ¿Cuáles paredes? Pues de la gente que diga, yo pongo mi pared en mi casa para que puedan grafitear los chavos, hacer mucha gestión, es decir, conseguir que haya spray, etc. Además ya va a haber prerrogativas. Me imagino que los comités van a tener una inyección ahí de la prerrogativa para poder hacer muchas más actividades. Es importante que cada comité haga una publicación impresa. Muy importante que tengan su fanpage, que tengan cuenta de Twitter y que tengan un sitio web. Y si no tienen un sitio web, por lo menos un blog. Ahí, en el blog, en la publicación impresa, van a poder mostrar todo aquello que les preocupa y de lo que se están ocupando. Jornadas como barrer parques, calles, avenidas, son muy importantes porque estamos haciendo realmente algo positivo hoy día a favor de la comunidad. Y la gente, bueno, pues se va percatando de lo que estamos haciendo. Miren, el PRI, el PRD, el PAN, ya lo han hecho muchas veces. Hacen jornadas de ir a cortar el pelo, llevan cuentacuentos, bla. Bueno, pues hay que ser mucho más creativos y mucho más ambiciosos porque a la hora de ir a la comunidad a estar trabajando con ellos, para empezar tenemos que tener una consideración. El trabajo jamás se va a terminar. Es decir, yo puedo hacer una jornada cultural, una jornada deportiva, pero después, ¿qué va a pasar? Ni modo que toda esta gente que participó quede volando. Así que lo que cada comité de Morena tiene que hacer es muy sencillo. Hacer una lista de las actividades que pueden hacer y las actividades se tienen que hacer de manera permanente para siempre. Y además, creciendo siempre. Más, más. ¿Qué se puede hacer? Un cine club, competencias de ajedrez, baile. Se puede hacer un taller de zumba. Se puede hacer un taller de aeróbics. Se puede hacer una carrera en bicicleta. Se pueden hacer muchas cosas. Hay que ser creativos y, sobre todo, tomar en consideración que la única manera en que la gente le crea a un comité político es haciendo acciones que traigan beneficios que la gente tenga un bienestar para que se animen a militar, a participar y, por supuesto, a la hora de la hora, a votar por Morena.